¡Muy buenas casters! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Kozo Tsushima y hoy vamos a por el segundo relato mítico que es el del golpe celestial. Como veis, le he cambiado un poco la katana, la armadura, al final se la he cambiado, sí, voy a ir con la armadura de samurai. Empecé con la armadura de samurai y te seguiré con la armadura de samurai. Así que vamos a hablar con este hombre, ¿vale? Que es el que nos va a dar el relato y así vemos cómo comienza porque la verdad que me encanta ver cómo empieza. ¡Ah! Además es Yamato, es el mismo. Va a ser el que menos está simple. A ver. Y así vemos en entrada mítica. ¡Gracias! 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 ... Mola la leyenda, la verdad es que es mola. O sea... Pues venga Comienza el golpe celestial Vale, pues Hay que buscar el puente Venga, vientecito, ayúdame Ahí está, en esa dirección Vale, pues Está cerca en realidad, así que tampoco Voy a coger el caballo para 100 metros de mierda O sea, no es tan vago Vale, miremos debajo A ver dónde está el tron Mira, ahí está Vale, quiero hablar contigo a ver qué me cuentas Vale, pues venga A la vez, como puedes ver O sea, podría ser educado con el entorno que te rodea, ¿no? Venga, va ¿Ves? Por el día es más fácil seguir las putas huellas Venga, vamos Que es cuesta arriba, sé que jode Pero venga Que tienes que tirar No vas a ir a la pobre mujer corriendo Y tú con el caballo, ¿sabes? También sé un poco considerado ¡Uepa! Es que es por aquí Venga, va ¡Empezamos! Venga, anda Venga, segundo Y tercero Y tercero ¡Epa! ¡Eja puta! ¡Vamos! ¡Venga, a ver! ¿Dónde estáis? ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Que soy la leyenda, tío La leyenda del fantasma A ver, ¿dónde está? Habla con el aldeano ¿Con cuál de ellos? Hay mogollón Vale, con el de ahí A ver, tú ¿Qué me vas a contar? ¡Vamos! ¡Te se busca! La verdad es que esta armadura Da poderes Me cago en la leche Me encanta esta armadura Sobre todo el casco Registra la torre de vigilancia A ver ¿Por ahí a lo mejor o qué? ¿O es que ha dejado algo por aquí? ¿No? Parece ser que Espera Vale Vamos un segundo ¿Cómo es posible que me haya hecho daño Si he caído a mitad? Vale Epa Vale A ver, ¿qué me puedes contar De la arena de duelo? ¿Puede ser donde el humo? Vale 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 Vale, hay que ir ahí arriba Por donde veía el Desde el mirador He visto esa zona Y la he visto sospechosa La verdad Y no me equivocaba Vale Por aquí hay Madera Ah, no, bambú Bueno También me vale Vamos a ir por aquí Que me ha parecido ver algo Santuario de la flor de la ciduela Oh, esto es un alkotóri Sí, sí. Vale, pero una cosa, ¿vamos al mismo sitio? Vale. Creo que no vamos por el mismo lugar, ¿verdad? ¿Bambo? Bueno, era por aquí por donde tenía que ir en realidad, así que supongo. ¡Eeeh! ¡Pam! Ya lo comprobaremos si es el mismo sitio. Igual sí, igual no, pero no. ¡Madre! ¡Madre! Me da a mí que no estamos yendo al sitio al que deberíamos ir, pero bueno, ya que hemos prácticamente llegado, ¿no? Bueno, pues, iremos, rezaremos, nos darán algo, o eso creo. Y pues... Sí, es que ahí está el árbol. O sea, justamente me he ido a... Tengo que ir al otro, ¿no? Seguramente, ¿no? No sé por qué me da que tengo que ir a ese árbol. O sea, seguro. Vale. Talismán de Kagutsuchi. El talismán del Kami de fuego. Oye. Vale. Pues me lo voy a equipar. No sé por cuál ha sido, pero me lo quedo. Ah, pues mira, sí. Hemos llegado al mismo sitio, pasando por un lado diferente. Pues mejor, a tomar por colo. Y encima consigo un amuleto de los buenos. Vale, otear. Vale. Viaja a la arboleda blanca. Flores. Oh, bien, mejor. Pues mira, hemos conseguido un 2x1, en parte. Venga, va. Pues al lío. Como está cerca, tampoco voy a coger el caballo, ¿vale? Vamos a hacer que corra un poquito. Y ya está. Vale, ahí hay bambú. A ver. Ah, que todavía... Todavía queda. O sea, yo pensaba que ya habíamos llegado. O sea, que esto valía, pero no. Son bastantes más metros. Vale, ¿dónde está? Ah, vale, ahí. A tomar por colo. Puta flor que no veo al tío, ¿eh? Bueno, al menos los he visto a los 3. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Sala, está justo en el momento! ¡Ah! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Hijo! ¡Venga, va! ¡Postura! ¡Postura para escudos! ¡Hijo! ¡Venga, va! ¡No me jodas! ¡Oh, cuño! ¿En verdad que puedo revivir? ¡Oh, oh, oh! ¡Me he librado! Vale. Me he librado por los putos pelos, tío. Es verdad que había cogido una habilidad hace tiempo en plan que si me pasaba algo de esto, pues por dos testos de determinación me restauraba lo justito, ¿vale? Para seguir con vida. Y no me acordaba porque es que es la primera vez que lo uso. Venga, va, pues... Vamos a rescatarte. Ahora contame a mí lo que no querías contarles, anda. Ya que te he salvado y esas cosas... No estaría de más, eh. Vale, está cerca. Podemos ir a pie. Oh, creo que vamos en buena dirección. Sí. ¡Madre! ¡Ah, claro! La tormenta de la historia. Igual me tengo que enfrentar a los... A ver... Es que, joder, tío. ¿Por qué apareces ahora? Venga, voy a seguirte. O sea, es que no me quedan más cojones. Que luego me va a dar pereza. Míralo, si está ahí. Pues ya está. Ahora, ¿para qué te voy a seguir? Pues re mierda. Sí sé que habrá una entrada por aquí cerca. Sí, ya he visto la estatua. ¡Cachondo! Vale, es que solo se puede hacer por aquí. ¡Papá! ¡Venga, va! No sé cuántos me quedan para un nuevo talismán, sinceramente. Tengo que ir a por tres más. ¡Venga, va! Ya que estaba, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale. Tenemos que seguir en esta dirección. ¿Cuánto queda? 90 metros. Vale, estamos al lado ya. ¡Venga, eh! Es que fíjate. Aparecerán los lobos esos eléctricos. Estaría guapísimo. ¡Venga! Vale, a ver. A lo mejor por aquí. Habrá que bajar. A tomar por culo. El reposo sigue en oro y está ahí alante. O sea... Venga, va. ¡Madre mía, eh! ¡Venga, va! ¡Enfrentamiento! ¡Vamos! ¡Vamos, mongol de mierda! ¡Tonto losco! ¡Venga! ¡Venga, ya te quedas tú! ¡Y tú también! Además, vosotros sois muy cojonudos, así que... ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! Ya está, ¿no? Sí, ¿no? Pues venga. A seguir. Viene todas las katanas que hay clavadas por el suelo, ¿eh? O sea, ya ha aprendido la técnica, ¿no? Vale. O sea... Míralo, míralo. Vamos a por él. Bueno, venga, va. Madre mía, ¿cómo está esto, no? ¡Ting! Hola. La chaval. Vamos. ¡Raaaa! ¡Nierda! Vamos. ¡Ya puede ser issí! ¡Para ella es ese tamaño que herpe ya querido. Vale, este es ataque fuerte Que ya he visto a muchos Hacen lo mismo que tú Vamos Ponlo Que coño Vale A ver No sé si ya es que ha acabado O va a clavar Vale, va a clavar la espada del hombre El golpe celestial Y creo que también me da Una nueva tintura de arma Ahora lo vemos La leyenda crece El héroe de Susima Joder, y eso que todavía no hemos salido De la primera, o sea, de la primera isla Como quien dice Nada, no quedan más Ya, como hemos conseguido todas las armas Como quien dice, ¿no? O sea Vale Alcón celestial ataca sin previo Eso como el depredador de los cielos Madre mía, pedazo Espada No me mola Es que me gusta más esta Que es la que tengo puesta ahora mismo Sinceramente Esta es la original Vale Esta es la que tenía Pero es que a mí me mola más esta Lo siento mucho Lo que hay Vale Pues Estoy en reposo de Shigenori Fíjate Vale Consume Una unidad de determinación Pero es que mola un montón El ataque O sea Está bastante guapo Mira Mola Así que bueno Así que bueno Que haces Pues Dicho lo dicho Ya solamente nos queda Hacer esta de aquí La cual nos va a dar El arco largo Y la flecha explosiva La maldición de Uchitsune Parece que hay un músico En Manantel Hiyoshi Debería hablar con él Así que Ya Me mola Me mola Así que Lo vamos a dejar aquí Y ya en el próximo vídeo Hacemos Ese otro relato mítico Y luego después Ya me estaré pensando Si hacer Todos los territorios Mongoles O Pasar a la siguiente parte Y ya veremos Luego Si seguimos Con Con esas cosas O las voy haciendo Por mi cuenta Así que Casters Es hora De dejarlo Aquí Así que Casters Como siempre Si os ha gustado El vídeo Agradecería Un gran like Si por el casual De la vida No estáis suscritos Al canal Si es que podéis Hacerlo Aquí al lado Me pincháis Os suscribís Y ya está Que es fácil Y para toda la familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao